Únete a la ciudad de Soundcloud para un día de diversión y festividad en el Springfest que se realizará en Hopkins Park el sábado 30 de marzo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ubicado en el 620 de la calle 17 Este. Este evento familiar incluirá casas de brinco, una variedad de camiones de comida, vendedores, manualidades, juegos llenos de diversión y una visita especial del Conejo de Pascua. Y por supuesto, no olvidemos las búsquedas de huevo. Comenzando puntualmente a las 11 de la mañana, se invita a los niños de 2 a 12 años a unirse a la diversión buscando tesoros escondidos y creando recuerdos alegres. La entrada es de $10 dólares por persona. Para entradas y más información, visite webtrack.sandcloudfl.gov o llame al 407-957-7243. Soy Yari con Positively Aciola y junto a la comunidad, estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Aciola y sus alrededores.